muy bien este es el vídeo número 185 del curso de proyectos de software vale hasta este punto prácticamente ya tenemos el código en los procedimientos para eliminar un tipo de vehículo esa operación ya es plenamente funcional ok en este vídeo nos concentraremos en aspectos podríamos decir de mejora sobre el proceso sobre la tarea de eliminar prácticamente sobre notificaciones actualmente cuando eliminamos cuando damos clic en eliminar la eliminación se hace de forma sin previo aviso sin confirmar sin confirmación entonces necesitamos mostrar un mensaje de confirmación una forma fácil es decir confirm está seguro de querer eliminar este registro y nos aparece un diálogo como este la respuesta es true cuando presionamos en el botón ok cuando presionamos en cancelar es false es la forma estándar de mostrar diálogos de confirmación con funciones propias de javascript y básicamente en el código que podríamos escribir observemos antes de que se ejecute esta esta operación escribimos aquí escribimos respuesta está seguro de eliminar el registro entonces si es esa afirmativa se realiza esta operación queda así y podemos ir aquí al código refrescar damos clic en eliminar y nos aparece este diálogo ahí dice está seguro de eliminar el registro si presionamos en cancelar no pasa nada si damos clic en ok nos aparece luego registro eliminado correctamente y se refresca la página desaparece el registro es prácticamente así de sencillo bueno ahí ya quedaría resuelto hay una librería que llama suite alert suite alert 2 ahí se está abriendo la página esta es una notificación estándar la que provee javascript en el navegador y estas son las notificaciones que trae suite alert 2 perfecto hay diferentes se puede especificar el texto esta podría ser de confirmación esto cuando ocurre un error vale esto para confirmar aquí podríamos mostrar un mensaje que diga está seguro de querer eliminar el registro puede presionar save aparece esto si presionamos don't save changes are not save si presionamos cancelar sencillamente se muestra así se desaparece se desaparece el diálogo se cancela la operación y hay otros tipos de bueno ese diálogo que aparece en una ubicación específica en la esquina superior derecha superior al final try me esta tiene animación se ve genial miremos esta delete esto se ve genial para lo que necesitamos esta seguro la operación que va a realizar es irreversible esta muy bueno esto como podemos incorporar esa librería vayamos a la sección installation es básicamente incorporar este script vale entonces a ver usage ok descarguemos la librería y la incluimos a ver voy a ir hasta jdeliver necesitamos el archivo css por aquí desde por aquí se puede descargar tendríamos que descargar esos dos archivos entonces a ver vayamos hasta el proyecto eliminación con antes de descargar los archivos deja libre y eliminación con confirmación voy a subir esos cambios al repositorio antes de hacer hacer la operación de guardar la nueva librería nos podemos ir aquí a static vendor y escribimos una carpeta que se llame suite alert 2 y ahí podemos básicamente copiamos la ruta copi pad naveguemos hasta este archivo guardemos ahí el archivo javascript y ahora el css en esa misma ruta en la carpeta suite alert 2 quedan los dos archivos hagamos un cómic que diga inclusión de la librería suite alert 2 perfecto ok listo 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 donde incluimos esa librería podría ser al principio de este archivo o de forma general en base.html necesitamos una de estas y una de tipo css ahí detrás vale entonces nos vamos a suite alert 2 el nombre del archivo lo voy a copiar este es el css lo pegamos acá listo reemplazamos aquí verifiquemos que al momento de refrescar la página se hayan incluido esas librerías control chip r control u y aquí está la inclusión ahí se abre el archivo de css y acá el de javascript son las versiones minificadas mostremos un diálogo de confirmación acá está la documentación estábamos cuál era creo que era este show cancel button dice confirm esta es la parametrización confirm button text ok esto se ve práctico entonces copiamos este código vayamos aquí a visual studio code antes un commit que diga incorporación de suite alert 2 en la plantilla base ok entonces ese código vayamos a vehiculotipo.html podemos pegar aquí escribamos este es el título está seguro de querer eliminar este registro escribamos como mensaje adicional lo que escribimos es el título aquí le podemos escribir esta operación una vez confirmada es irreversible entonces el icono es de advertencia muestra el botón de cancelar el botón de el botón de confirmar aquí puede decir sí así y si se confirma entonces hacemos esta operación aquí y este mensaje se dispara aquí dentro queda así registro eliminado la operación el registro fue eliminado de forma satisfactoria ok entonces cuando esto hace que se muestre el mensaje después de que se dé clic en ok es que recargamos la página podemos quitar este reload de ahí porque lo contrario no se muestra el mensaje el mensaje y enseguida se recarga la página y acá podríamos decir un uso de de fire de suite alert error ocurrió un error al intentar eliminar el registro agregue agreguemos esto intentación perfecto eliminamos esta parte un commit uso de suite alert to para confirmar la eliminación de un tipo de vehículo listo vayamos hasta la página refresquemos esto démosle clic aquí en eliminar está seguro de querer eliminar este registro esta operación una vez confirmada es irreversible cancelar no ocurre nada le damos clic en eliminar y respondemos que sí dice registro eliminado el registro fue eliminado de forma satisfactoria y se recarga la página ok listo entonces voy a escribir acá eliminación satisfactoria de un tipo de vehículo subamos los cambios al repositorio remoto podemos dejar hasta este punto en el siguiente video ustedes notan que cuando se se elimina el registro la página se recarga es decir vuelve a descargar todos los registros tiene que ir a hacer esa consulta la base de datos presentarlos en la tabla como tal y renderizarlos como se elimina de la tabla o sea el registro se debe eliminar en la base de datos y desaparecer de la tabla y no recargar la página completa listo entonces ya veremos cómo cómo efectuar esa operación en el siguiente video hasta la próxima